Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Está lloviendo, ¿verdad? Un poquito fuerte en algunas zonas. Buenas noches, Nimea. Esperemos que no tengamos interrupción, ¿verdad? Del servicio de energía eléctrica. Pues aquí, buenas noches, Reina. Pues por aquí donde estoy yo ya llovió bastante fuerte, ¿verdad? Ya hasta se calmó casi, ¿verdad? Pero de repente pues como que se viene de nuevo un poco más fuerte. Así es que esperemos que no tengamos ahí ningún inconveniente, ¿verdad? Con la energía eléctrica o con el servicio pues de internet, ¿verdad? El problema que a veces tenemos es que se nos corta la energía eléctrica uno o dos minutos, pero con ese corte pues el servicio de internet, mientras carga de nuevo, ¿verdad? Pues se tarda hasta sus diez minutos, pero como les digo, pues aquí la lluvia ya pasó bastante fuerte, ¿verdad? Quizás de como las siete y media, ocho y media. Por el momento pues ya está bastante suave. Y gracias a Dios no hemos tenido inconveniente, ¿verdad? Esperamos que todos los participantes puedan conectarse. Creería que si alguno pues tiene problemas por ahí, ¿verdad? Nos va a escribir al grupo o a veces lo hacen de manera personal para hacerme saber de que no han podido conectarse porque no tienen energía eléctrica, ¿verdad? O se les ha ido el internet por la misma situación del clima. Pero pues estas son situaciones ajenas, ¿verdad? A nuestra voluntad y no podemos hacer nada más que esperar, ¿verdad? Esperar que no suceda y en el caso que suceda, pues ya sea si le sucede a ustedes, ¿verdad? Pues esperar que cuando ya les regrese el servicio de energía eléctrica o en el internet, pues puedan conectarse de nuevo a la clase, ¿verdad? Y si en algún momento pues me llega a suceder a mí porque no estamos nadie excepto de esto, ¿verdad? Pues la disculpa del caso y en su momento usted quédese ahí conectadito, ¿verdad? Que yo voy a hacer lo posible por conectarme pues lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Pero como le digo, pues a veces el internet tarda sus minutitos en regresar después que hemos tenido un corte de energía eléctrica, ¿verdad? Estamos ya en la tercera clase de la tercera sección. Vamos avanzando ya con este curso de Excel Intermedio, ¿verdad? La próxima semana lo terminamos, el jueves 28 terminamos, ¿verdad? Y lo terminamos justo antes de salir de lo que es de vacación, ¿verdad? Porque ya el viernes, viernes 29, pues se terminan lo que son las clases, ¿verdad? Pues a nosotros nos cayeron bien las fechas de inicio y de fin porque no tuvimos corte ahí a media vacación, ¿verdad? Los cursos que terminen hasta en la fecha de agosto, pues ellos van a tener ahí su suspensión, su vacación. Pero nosotros no vamos a entrar en esa categoría de esos cursos porque estos cursos de Excel solo duran cuatro semanas, pues y nos quedó justo con las fechas iniciar y terminar antes de esa semana de vacación, ¿verdad? Así que no tenemos ningún inconveniente. Lo terminamos y quedamos listos para la vacación y pues posteriormente ustedes sabrán, ¿verdad? Si se inscriben en otros cursos de inglés corporativo. Comenzamos con el tema de este día que es la seguridad, ¿verdad? Algo bien importante es la seguridad en los libros de Excel y no solo en los libros, sino en las sueldas y en las hojas de cálculo. Vamos a ver, por aquí tengo una presentación en donde vamos a ver mejor la información. De los tipos de seguridad que podemos tener en Excel. Dice protección y seguridad en Excel. Excel nos permite proteger su trabajo, dice, ya sea evitando que otro usuario lo abra, abra un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema, dice, se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Una de las advertencias en el caso de los archivos que se le utiliza o se asignan contraseñas, ya sea de apertura o de escritura, es que si se olvida o se pierde la contraseña, Microsoft, ¿verdad? En general, el paquete de ofimática no puede recuperarla, ¿verdad? Aquí no es de que hay perdida mi contraseña y cómo hago para recuperarla y poder abrir el archivo. No, ¿verdad? Quizás no le quedará de otra más que eliminar el archivo y volverlo a hacer, ¿verdad? Porque el hecho que le asignemos una contraseña de apertura o de escritura o utilicemos otras opciones de protección, no significa de que el archivo no se va a poder eliminar. Claro que sí, ¿verdad? Se puede fácilmente eliminar de la unidad donde se encuentre y para eso no nos va a pedir la contraseña. Si se le asigna contraseña a un archivo y usted pues no recuerda la contraseña, definitivamente no va a poder ya abrirlo, ¿verdad? Si lo comparte o lo sube al dry, ¿verdad? Etcétera, ese archivo siempre va a llevar la contraseña. No debe asumir, dice, que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como número de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleados, entre otros datos personales. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad, simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. A continuación, dice, hay diferentes opciones disponibles para proteger los datos de Excel. Algunas de estas opciones disponibles son el nivel de archivo. Esta hace referencia a la capacidad de bloquear el archivo de Excel especificando una contraseña para que los usuarios no puedan abrirlo ni modificarlo. Y aquí tenemos las dos opciones, cifrado de archivo. Al elegir esta opción, dice, Excel especifica una contraseña y bloquea el archivo de Excel. Esto evita que otros usuarios abran el archivo. Establecer una contraseña para abrir o modificar un archivo. Especifique una contraseña para abrirlo o modificarlo. Use esta opción si necesita dar acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios. Esto se, en ocasiones no asignamos una contraseña para que el archivo pueda ser modificado. Y lo que sucede es que están protegidos, ¿verdad? Con la opción de solo lectura. Por eso cuando usted los abre y comienza a modificarlos, no puede guardar los cambios. Lo que nos pide es que, nos dice que el archivo está protegido y que nosotros necesitamos guardarlo, ¿verdad? Entonces el archivo, el libro que abrimos, queda intacto sin todos los cambios que hemos hecho, ¿verdad? Porque a ese obligadamente solo lo podemos cerrar sin guardar los cambios. Y todo lo que hemos realizado, ¿verdad? Se guarda en un nuevo archivo. Y de esta manera ese libro ni siquiera pierde su nombre porque no podemos guardarlo con el nombre que ya existe, ¿verdad? Tenemos que guardarlo con otro nombre y en ese pues ya podemos identificar todas las modificaciones o ediciones que se han hecho. Pero nosotros muchas veces lo que decimos es que quizás está dañado o que algún error tiene y por eso no nos permite guardar todo lo que hemos hecho y entonces tenemos que guardarlo con otro nombre, ¿verdad? Lo que en realidad no sabemos es que es un archivo que está protegido con la opción de solo lectura. Por lo tanto, no acepta todas las ediciones o modificaciones que se le han realizado. El nivel del libro dice que puede bloquear la estructura del libro especificando una contraseña. Bloquear la estructura del libro impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de las hojas de cálculo, ¿verdad? Los cambios, la edición más sencilla que puede ser como agregar hojas, cambiarles el nombre, ¿verdad? Eliminar, eliminar hojas, pues no es algo muy así sencillo que digamos porque si estas hojas tienen información se va a eliminar, ¿verdad? Pero algo como cambiarle el nombre o moverla de lugar en la barra de etiquetas, algo tan sencillo se puede inclusive bloquear, ¿verdad? Asignando una contraseña a la estructura del libro que impida que esos cambios por mínimos que sean se pueda realizar. El nivel de hojas de cálculo dice que con la protección de hojas puede controlar cómo un usuario puede trabajar en las hojas de cálculo. Puede especificar que puede hacer exactamente un usuario en una hoja, lo que asegura que ningún dato importante en la hoja de cálculo se vea afectado. Por ejemplo, puede que le interese que un usuario solo agregue filas y columnas y solo ordene y use el autofiltro. Cuando se habilita la protección de hoja puede proteger otros elementos como las celdas, los rangos, las fórmulas, los controles ActiveX o de formulario. Esto es siempre los controles ActiveX o de formulario pues ya son parte de la programación de lo que vimos el día de ayer con los botones de control. Terminamos entonces aquí la información, nos vamos a la plataforma y parte de esa información la tenemos aquí también. El objetivo es capacitar a los participantes en las diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y en general del libro de trabajo en Excel. La protección y seguridad en Excel dice que le permite proteger su trabajo ya sea evitando que otros usuarios abra un libro sin contraseña o con un acceso de solo lectura a un libro ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente también lo que son las fórmulas. Y aquí se explica verdad la información proteger el libro miren si nos vamos a la pestaña archivo ahí encontré nos detenemos en la pestaña aquí de información vamos a encontrar este ícono con las diferentes opciones de proteger el libro. Abrir como solo lectura aquí lo podemos activar y agregar una firma restricciones de acceso proteger la estructura proteger y cifrar con contraseña verdad aquí encontramos todas esas opciones. Y también pues ya dentro de la hoja tenemos algunas opciones en la pestaña revisar vamos a ver el video por aquí está la plantilla fíjense que esta plantilla ya lleva un bloqueo ya lleva una protección para realizar los cambios y los que ya la descargaron y se encontraron con vamos a ver seguridad. Esta es y se encontraron con que no podían aquí porque llega un momento que ni siquiera verdad se puede agregar nuevas hojas de cálculo aquí está la pestaña revisar y aquí está mire proteger el libro y proteger la hoja. Qué opción va a utilizar dependiendo el rango de protección que usted quiera asignar así son las opciones verdad proteger el libro mire se utiliza para en general proteger toda su estructura. Aquí es donde creo que ya tenía una contraseña y si no me equivoco es la contraseña es 1 2 3 4 5 que es la que yo pues utilizo verdad en los ejercicios y en las prácticas porque vuelvo a decirle si uno olvida o confunde esta contraseña pues ya no se pueden en este caso pues sería de bloquear verdad lo que es la estructura del libro. Entonces si usted descargó esta plantilla y le ve que ni siquiera puede agregar hojas es porque tiene esa opción de protección y la contraseña es 1 2 3 4 5 mire 1 2 3 4 5. En este caso yo ya se la quité y ahorita se la estoy poniendo de nuevo mire y aquí le estoy mostrando de que se protege el libro y no se puede vamos a ver eliminar si me dejó aquí eliminar. Lo que no nos permite me fui al otro libro lo que no nos permite aquí es venir a se eliminaron todas las filas lo que no nos permite en este caso la estructura del libro. mire es trabajar con lo que son las hojas de cálculo vamos entonces a ver el video y posteriormente para desproteger el libro verdad 1 2 3 4 5 que es la contraseña que asigné entonces vamos a ver el video y posteriormente vamos a trabajar en esta plantilla y posteriormente vamos a trabajar en esta plantilla. Hola hola por ahí como que se le activó a alguien el micrófono verdad que bueno que ya lo cerraron vamos entonces a ver el video y posteriormente comenzamos aquí a trabajar. Hola bienvenido a tu clase de Excel intermedio te saluda Elizabeth Guillén este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en Excel Excel te permite proteger tu trabajo ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña o con un acceso a el libro de trabajo de solo lectura ya sea protegido o que otros usuarios abran un libro sin contraseña. En este tema vamos a trabajar en el libro de trabajo ya sea evitando una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información. Primero vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación. Como ya lo sabrás concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas. Una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información. Primero vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura. Esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo. Esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo. Establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado herramientas haces clic en la flechita y luego clic en opciones generales. De esta manera abres el cuadro de diálogo de opciones generales donde estableces una contraseña de apertura y si lo deseas también una contraseña de escritura. En este caso voy a aplicar las dos contraseñas. Vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo. Lo voy a cerrar para que pueda ver que al abrir nuestro libro de trabajo va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él. Tanto la contraseña como de apertura como de escritura. Esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene. Ahora, si únicamente deseas proteger los datos de las celdas, también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña revisar. Primero debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos. En el ícono de proteger hoja se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados, alterados o incluso eliminados. Y aquí nos lo dice, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que deseamos permitir? Son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado, vas a activar con esta casilla de verificación. En este caso lo voy a dejar de esta manera. Únicamente voy a establecer la contraseña. Cada una de ellas hay que confirmarlas. Y ahora sí, seleccioné el rango de la columna B y la columna C. Ahora voy a tratar de borrar los datos que contienen. Y como puedes ver, te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Por lo tanto, esta celda de la columna A también está protegida. No podemos, únicamente podemos acceder al libro, más no podemos alterar su contenido. Ahora, el ícono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja. Debes de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados. También encontrarás en la pestaña Archivo, en la opción Información, otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que esta contiene. Marcar como final, proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, continuamos con la clase. Entonces aquí tenemos esta plantilla. Muy bien, esta es la que vamos a descargar y en la cual vamos a trabajar, la que solo tiene una hoja. Miren, tal y como les mencionaba, verdad, esta plantilla ya viene protegida. Cuando ustedes la descargan, no se puede realizar cambios. Vamos a ver. Sí podemos insertar y eliminar aspectos de lo que son las columnas, más no podemos. Aquí, miren, tiene protegido lo que son los aspectos de las hojas de cálculo. No está activo el botón para eliminar. Eso significa que la hoja, verdad, está protegida, que el libro está protegido en su estructura. Por lo tanto, vamos a irnos a la pestaña Revisar, en la cual tenemos los íconos de proteger la hoja. Para proteger la hoja, verdad, es más que todo para evitar que se realicen cambios no deseados, limitando su capacidad. Para proteger el libro, dice que impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro. Más que todo, refiriéndose a las hojas de cálculo. Aquí lo dice claramente su estructura, cómo mover, eliminar o agregar hojas. Esta es una forma de protegerlo. Entonces, aquí la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, Aceptar. Y ahora sí, ya vamos a tener activo, miren, el ícono para que podamos agregar o inclusive eliminar, cambiar, mover. Porque toda esta estructura del libro, refiriéndose a las hojas, verdad, es la que la protege este ícono. Vamos a hacer entonces, vámonos a ver las opciones de la pestaña Archivos, miren. En Información, seleccionamos aquí, verdad, le hacemos clic en Información y aquí están las opciones de Proteger. Dice, controle el tipo de cambios que los demás pueden hacer en este libro. Inspeccionar el libro, administrar, estas son otras opciones. Las opciones referentes a seguridad, a las opciones de Proteger, pues se encuentran en este ícono, verdad. Le hacemos un clic y abrimos ese menú desplegable. Dice, abrir siempre como solo lectura. Miren, esas son una de las opciones que le digo, que los libros se abren, verdad. No es que le pidan una contraseña, es que ya se abren solo como lectura. Y todos los cambios que usted realice en él, tiene que guardarlo como un nuevo libro, verdad. Sin que esos cambios se apliquen a ese libro que usted ya abrió. Lo que sucede es que nosotros, verdad, por falta, como le digo, de conocimiento, decimos que quizás el archivo está dañado y por eso no puede guardarse los cambios, etcétera, verdad. Decimos una y otra cosa, pero lo que en realidad, pues no nos percatamos es que está protegido, verdad. Tiene una protección que evita que se guarden todos los cambios que se realicen. Entonces, si nosotros activamos esta opción, todo lo que hagamos, verdad, lo vamos a tener que guardar con un nuevo nombre, porque ni siquiera lo podemos establecer con el mismo nombre. Dice, evita cambios accidentales solicitando a los lectores que participen en la edición. Cifrar con contraseña, dice, se necesita una contraseña para abrir el libro. Mira, lo vamos a, de nuevo, verdad, la contraseña yo que utilizo, como le digo, para los ejemplos es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar, repetir la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, verdad, para confirmar. Y ahora, cuando yo guarde este libro y lo vaya a abrir, pues me va a pedir la contraseña, verdad. ¿Cuáles son las otras opciones? Marcar como final. Voy a ir a guardar este libro ahorita para mostrarle, verdad, de que nos va a pedir la contraseña, lo voy a guardar aquí en el escritorio de mi computadora para poderlo encontrar rápido, verdad. Seguridad en los libros 4, así que quede con ese nombre. Lo voy a cerrar. Y lo voy a buscar en el escritorio, que es la unidad que seleccioné. Aquí está, miren, lo abro. Y aquí está el momento donde pide la contraseña, verdad. Porque como es únicamente contraseña de apertura, entonces solo va a ser una contraseña la que me va a pedir. Muy bien. Vamos a la siguiente opción, que es marcarlo. Abrir como solo lectura. Pero vamos a ver esta opción. Miren, marcar como final. Este libro dice, se marcará como final antes de guardarse. Aceptar. Este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse, verdad, de hacer todos los cambios. Y que se trata de la versión final. Cuando un documento se marca como final, la propiedad del estado se establece como final. Y se desactivan los comandos de escritura y edición. Y puede reconocer que un documento está marcado como final cuando el ícono marcar como final aparece en la barra de estado. Ya lo activamos, verdad. Aceptar. Miren. Y aquí nos aparece ya. Así le va a aparecer cuando usted lo abra, verdad. Dice, marcado como final. Un autor marcó este libro, marcado como final, para evitar la edición. Ahora, el problema de este tipo de protección, verdad, aquí si usted puede ver, todos los grupos de herramientas de las pestañas están desactivados, verdad. Bueno, de sección de la ayuda que podemos buscar, la edición de programador, verdad, de Visual Basic sí están activos. Pero los íconos, sí tenemos algunas opciones aquí en Vista, en Revisar, pero en cuanto a Fórmulas, Diseño de Página, de Insertar y de Inicio, todo está desactivado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fácil, verdad, hacer clic en la opción Editar de todos modos. Y de esa manera hemos deshabilitado, verdad, de que el libro ya estaba marcado como final. Nos hemos saltado esa opción de protección y entonces ya podemos nosotros modificar, verdad, ya que ya todas las pestañas se han habilitado, mire. Entonces esa forma no es tanto como para protegerla, sino de hacerle saber a las personas, verdad, de que no se quiere que le realicen ningún cambio en lo que es la estructura. Es una manera sutil de decir, el libro está terminado, verdad, no le realicen ninguna edición, ninguna modificación. Pero pues en el caso que sea necesario hacerlo, verdad, usted le hace clic en Habilitar edición y de esa manera se desactiva esa protección y usted puede continuar. Vamos en el caso de Archivo, Información, vamos a ver la opción, aquí está ya marcado, verdad, de que al cerrarlo y volverlo a abrir siempre me va a pedir la contraseña Abrir como solo lectura, mire. Ya, vamos a ver. Ya quedó, verdad, con esa opción de abrirlo como lectura, lo voy a guardar, voy a guardar los cambios, siempre me va a pedir la contraseña porque eso no se la hemos quitado. Y ahora veamos, quiero ver, no me tiró la opción de que está protegido como solo lectura. Ahora, vamos a ver, a realizar cambios en él, si me va a dejar guardar los cambios. Sí, pues no, no me agarró porque en el caso de cuando los libros están con solo lectura, vamos a ver si ahí no nos funciona, nos vamos a ir a establecer la contraseña. En el cuadro de diálogo de guardar como, aquí en herramientas, en opciones generales, mire, vamos a encontrar también las opciones, en opciones generales encontramos a dónde poner la contraseña, por eso no me he agarrado porque no tiene la contraseña de escritura. 1, 2, 3, 4, 5, igual me va a pedir que la confirme, ¿verdad? Y seguridad, reemplazar, sí, lo voy a reemplazar, ahora lo cierro y ahora me va a pedir la contraseña para abrirlo y la contraseña de edición. En este caso, si no contamos con la contraseña, ¿verdad? De edición, dice, escriba la contraseña de acceso de escritura o abra en modo de solo lectura. Lo podemos abrir en modo de solo lectura y podemos realizar todo tipo de cambios en él. No significa que porque sea de solo lectura no vamos a realizar cambios en él. Lo que significa, vamos a ver concatenación, podemos cambiar. Concatenación 2. Estoy realizando cambios en la estructura del libro y cuando vengo a guardarlo, ¿verdad? Aquí es donde ya no puedo, mire, ya no puedo guardar esos cambios que he realizado en este libro, sino que debo de guardarlos en un nuevo libro. ¿Para qué? Para que este libro de seguridad en los libros 4 quede intacto como estaba cuando yo lo abrí, ¿verdad? Nosotros prácticamente venimos y decimos, ah, pues sí puedo realizar todos los cambios en él. Pero al momento que lo vamos a guardar es que nos encontramos con esto. Y es cuando necesitamos, ¿verdad? Guardarlo con un nuevo nombre, ¿verdad? Porque no nos va a dejar asignar el mismo nombre. Y igual en el escritorio lo voy a guardar. Y en este sí ya están los cambios, ¿verdad? Aquí está, es una copia. Vamos a ver, y esta copia de seguridad. Vamos a ver si nos va a pedir la contraseña. Igual, ¿verdad? Como es una copia, lo único que este trae los cambios que hemos realizado en el otro. Vamos a abrir este que es en el que estamos trabajando. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, ¿verdad? Para no abrirlo como solo lectura, pues asigno la contraseña de escritura. Y de esa manera, pues el libro está en su formato original en el cual me va a permitir realizar todos los cambios y guardarlo dentro de este mismo libro. Si quiere quitar las contraseñas, se viene a la misma opción de guardar como, ¿verdad? Y aquí, en el cuadro de diálogo, en herramientas, en opciones generales, viene a eliminar. Por lo menos, si no quiere que ya le esté pidiendo para no tener problemas de que lo va a estar hereditando, solo quiere que le pida contraseña para poderlo abrir. Entonces, le quita la contraseña de escritura. Aceptar. Sí, ¿verdad? Lo reemplazamos. Y este ya no tiene lo que son la contraseña de escritura. Veamos qué otra opción tenemos aquí en información. Además, ¿se requiere una contraseña para este libro? Sí. Protegerla o controla los tipos de cambios. Proteger la estructura. Estos dos iconos son los que tenemos en la pestaña Revisar. Vámonos entonces a la pestaña Revisar, donde tenemos aquí las opciones para proteger hoja. Ya lo vimos, ¿verdad? Es como el libro viene. Vamos a ver las opciones de proteger hoja. Miren, dice, nos pide siempre, ¿verdad? Una contraseña con la cual la vamos a proteger. Y luego tenemos que activar las casillas de verificación de todo este listado en las cuales nosotros queremos que los usuarios puedan realizar o no puedan realizar dentro de esta hoja. Vamos a asignar una contraseña corta, 1, 2, 3. Y ahora tenemos que ver cuáles son las opciones que vamos a dejar activas y las opciones que no vamos a dejar activas. Por ejemplo, dice, seleccionar celdas bloqueadas, que no lo puedan seleccionar. Seleccionar celdas desbloqueadas, tampoco. Formato de celda, van a poder aplicar, no. Formato de columnas, no. Aplicar formatos a filas, no. Insertar, vamos a ver, vamos a dejar que puedan insertar columnas y filas. Insertar hipervínculos, también, ¿verdad? Se recuerdan que trabajamos ayer el hipervínculo. Eliminar columnas, no. Eliminar filas. Ordenar, tampoco. Usar el autofiltro, sí. Usar tabla dinámica y gráficos, sí. Lo van a poder utilizar. Modificar objetos o modificar escenarios, 1, 2, 3. Aceptar. Nos pide que confirmemos la contraseña. Y el mismo icono dice desproteger. Mire, si usted se pregunta si la protege, ¿a dónde la va a desproteger? En la misma opción de proteger. Dijimos que sí podemos. Podemos, sí podemos el qué. Podemos eliminar. No podemos insertar. Mire, podemos eliminar columnas. No podemos insertar columnas. Podemos seleccionar. Podemos, vamos a ver. Podemos eliminar filas, pero no podemos insertar, ¿verdad? Podemos, vamos a ver, eliminar los datos. No podemos eliminar. Mire, la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Y para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Ninguno de las celdas de este cuadro, ¿verdad? Podemos modificar. Mire, las que tienen contraseña, tampoco la podemos modificar. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, la estructura del libro no está protegida, ¿verdad? Esto es totalmente diferente. Mire, y esta protección de hoja se aplica únicamente a la hoja en donde usted hace esta protección. Mire, aquí estamos en la hoja de concatenación. Aquí está protegido. En la siguiente hoja, que son las hojas que he agregado, en la hoja 1, aquí sí podemos hacer de todo, ¿verdad? Porque aquí el mismo ícono nos muestra que no está protegida, ya que la protección del libro se da a todo, pero la protección de la hoja es únicamente a nivel de hoja. Nos regresamos aquí y ahí el ícono sí dice desproteger. La vamos a desproteger con el 1, 2, 3, que es la clave que hemos utilizado. Y ahora sí, ya podemos, ¿verdad? Eliminar, insertar y realizar todos los tipos de cambio que nosotros queremos realizar. Muy bien, tenemos este otro ícono que dice permitir editar rangos. Mire, dice permite configurar la protección por contraseñas en rangos y elegir los usuarios que pueden modificar estos rangos. Una vez configurada, haga clic en proteger hoja para activar los rangos protegidos por contraseña. Vamos a ver. Aquí establecemos, dice rangos desbloqueados mediante contraseña cuando la hoja está protegida. Aquí tenemos que agregar los rangos. Vamos a ver, el título está bien, rango 1. Ahora, ¿qué queremos proteger? Esto, todas las celdas a donde tenemos la función concatenar. Mire, la contraseña. Este tipo de protección es únicamente, ¿verdad? Para rangos de celdas específicos. 1, 2, 3. Va a ser la contraseña que voy a asignar. Aceptar. 1, 2, 3. Aceptar. Miren, esta es la celda que está, el rango de celdas que tengo protegido. Aceptar. Lo cerramos. Ahora, quiero ver, no me funcionó. Porque aquí no debería de dejar que se puedan eliminar. Vamos a ver. Permitir rango de la D4 a la D. Modificar. Rango 1 correspondiente a las celdas. Contraseña. Cambiar la contraseña. No, sí, ya la habíamos puesto. Los permisos. No hay ningún usuario. Aquí se viene en el caso de que los libros se compartan, ¿verdad? Usted aquí viene a asignar los usuarios que van a poder realizar esos cambios. Pero aquí estamos bien. Estamos bien con la contraseña. Aplicar. Vamos a ver. Aquí me está pidiendo que protejamos la hoja, pero. Nosotros ya tenemos el libro en sí protegido. Aceptar. Sí me deja siempre eliminarlo. No sé por qué no me está agarrando. Sí, con esta opción se tiene que proteger todo el rango en específico. Como vamos a ver, permitir rangos. Vamos a crearlo como un nuevo. Rango 2. Ahí está ya la selección. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rango 2. Aceptar. Vamos a ver. Siempre me deja que lo elimine. Entonces definitivamente este quizás se aplica. Ahora hay que proteger la hoja para poder permitirlo. Rango 2. Rango 2. Vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Desbloqueo de rango. Siempre quedan protegidas porque aquí se aplica la protección de la hoja y aquí se aplica ya la protección de lo que es el rango. La celda que intenta modificar está protegida por contraseña. Escriba la contraseña para modificar la celda. Pero aquí me está pidiendo únicamente y como esto a celdas agregué, ¿verdad? Este rango de celdas agregué en la protección de permitir editar rangos. Pero siempre hay que aplicar entonces la protección de la hoja para que este funcione. 1, 2, 3. Y ahora sí lo puedo modificar. Ahora, todas estas tienen la protección de desproteger hoja. Mira, como únicamente este rango fue el que desactivé, ¿verdad? Porque estas celdas las he protegido con permitir editar rangos. O sea que esta es como una opción que nos permite realizar cambios a la hora de proteger toda la hoja. Por eso es que para poder permitir editar los rangos hay que proteger toda la hoja. Y que queden establecidos, ¿verdad? Que únicamente se van a poder... Vamos a ver. Que únicamente van a quedar establecidos que se puedan editar este tipo de rangos. Vamos a desproteger la hoja. Vamos a ir a cambiar el rango entonces. Vamos a eliminar estos y vamos a asignar uno nuevo. Rango. Y las celdas que vamos a poder... Son todas estas. Ahora lo vamos a hacer en el caso contrario. La contraseña. Uno, dos, tres. Aceptar. Uno, dos, tres. Aceptar. Ahí lo tenemos ya. Vamos a proteger. Y ahora, para que podamos modificar, ¿verdad? Todas estas celdas y que queden únicamente estas protegidas. Vamos a desactivar todas estas para que los usuarios sí puedan cambiar los nombres, pero no puedan quitar la función de concatenar. Vamos entonces a utilizar el desbloqueo de rango. Uno, dos, tres. Y ahora sí, podemos eliminar, ¿verdad? El contenido de todas estas celdas, pero aquí va a estar siempre la función concatenar. Es decir, que cuando ingresemos un nombre, ella lo va a ir uniendo porque ya la función está asignada, ¿verdad? Y de esta manera, pues, evitamos, ¿verdad? Que aquí se venga a eliminar las funciones que ya se establecieron como, de manera de que los cambios que se realicen, ¿verdad? O los datos nuevos que se agreguen, pues, ya ella solita la función se va a ir activando y va a ir realizando ese tipo de cambios con los datos que se vayan agregando. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. Todo nos ha quedado claro. Todas las diferentes formas que hemos visto de asignar contraseñas, de proteger, de marcar como final, de marcar como, de establecer la contraseña de lectura, ¿verdad? Quitar las contraseñas, proteger el libro, proteger la hoja, permitir la edición de rangos. Todo nos ha quedado claro. Vamos a ver. Me ha quedado claro, dice Laura. Muchísimas gracias, Laura. Nymian dice también, ¿verdad? Nymian, por ahí como que la veo que está practicando, ¿verdad? Ahí está practicando cada uno de los ejercicios que vamos haciendo, ¿verdad? Y esa es la mejor manera en la cual podemos reforzar, ¿verdad? Para ir haciéndolo en ese momento. Todo claro, dice. Sí, algunos dicen. Muy bien. Cualquier duda, usted me pregunta, ¿verdad? Para yo volverlo a hacer de nuevo. Porque a veces, al estar practicando a la hora, ¿verdad? También ahí nos perdemos algún paso. Pero igual, usted pregúnteme que yo con gusto me detengo. Y lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Para todos aquellos que en el momento lo están haciendo. Porque a veces, pues, un paso no nos da, ¿verdad? No nos funciona. Y entonces, pues, ahí tenemos que repetirlo para que lo puedan practicar. Todo claro, dice Alicia. Muy bien, ¿verdad? Como les mencionaba, estos aspectos de seguridad en los libros, pues, son bien importantes. Ya que nos permiten proteger nuestra información. Si tenemos claro, entonces, todas las opciones de protección, ¿verdad? Ahora, otra forma que usted puede utilizar, ¿verdad? Para proteger su información, también incluye lo que es ocultar, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, pero aquí creo que no voy a poder. Así lo tengo. Desproteger. Vamos, voy a quitar todas las opciones de desproteger. Permitir la edición de rangos. Eliminar. Aceptar. Hoy podemos ya realizar todos los cambios, ¿verdad? Aquí ya estaban todas las contraseñas. Otra forma que usted puede hacer, ¿verdad? Es ocultar las hojas de cálculo de su libro, ¿verdad? Esta es una manera, ¿verdad? De evitar que se abra la información en algún libro, pues, que usted, ¿verdad? No lo va o lo va a proteger y también, pues, le va a ocultar cierta información de que usted tiene en una hoja, ¿verdad? Usted viene y entonces ya en el libro entramos, mire, hoja 1. Bueno, aquí porque está en desorden, hoja 2 y hoja 3, ¿verdad? Rara vez, pues, alguien va a venir y va a decir, voy a ver si hay opciones ocultas, mire. Mostrar. Para poder mostrar, ¿verdad? La hoja oculta, pues, tiene que hacerle clic derecho en la etiqueta de la hoja y clic en mostrar. Y ahí le va a aparecer todas las hojas que están ocultas, mire. Oculto 2. Mostrar. Y aquí nos aparecen las hojas ocultas y tenemos que seleccionar cuál necesitamos mostrar, ¿verdad? Y ya la mostramos. Ahora, de la misma manera lo podemos hacer con lo que son las columnas, ¿verdad? De hecho, esta es una plantilla donde se han ocultado las filas y las columnas. Es como que en este caso, ¿verdad? Queremos ocultar la columna D. La ocultamos, mire. Ocultar, ¿verdad? Aunque aquí en el caso de las columnas siempre queda esta ceñita como esta línea, ¿verdad? Que nos hace darnos cuenta, pues, que aquí hay una columna oculta porque A, B, C, E, ¿verdad? Entonces, en el caso de las columnas, pero igual, ¿verdad? Se puede ocultar para evitar cierta información. Y para mostrarla, pues, basta con que la arrastremos, ¿verdad? Basta con que la arrastremos para que ya ella, pues, salga nuevamente, ¿verdad? Porque van quedando como que estuvieran atrás de una de la otra. Y de la misma manera podemos ocultar, ¿verdad? Una fila, mire. Ocultar. Igual, aquí nos va a quedar la ceñita entre los en el encabezado, ¿verdad? Y aquí también, pues, la numeración nos delata que aquí hay filas ocultas. Cinco, siete. No, no, no coincide, ¿verdad? Hay algo oculto. Entonces, este, y lo mostramos, ¿verdad? Lo arrastramos y de esa manera, pues, lo podemos ya sacar, poner visible de lo oculto que estaba. Entonces, esa es otra forma que podemos utilizar para proteger nuestra información. Vámonos a la plataforma. Para ver cómo estamos con el laboratorio. Laboratorio. Vamos a ver, tenemos laboratorio tres. No sé si este es del, de los temas que tenemos el día de mañana, que es consolidar datos. ¿Qué es consolidar datos? Es unir, ¿verdad? Excel incluye una herramienta que se llama consolidar y en esa vamos a trabajar el día de mañana. Y no solo podemos consolidar los datos de diferentes hojas de cálculo, sino que también podemos consolidar datos que se encuentran fuera en otro libro. Vamos, entonces, a resolver el laboratorio. Ah, este, de consolidar datos, miren. Este, este laboratorio, entonces, lo vamos a hacer mejor el día de mañana. Bueno, si ustedes ya lo hicieron, estamos bien ahí. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero cada una de las preguntas son referentes al tema que vamos a ver mañana, como le mostré, que es de la herramienta de consolidar datos, la cual nos permite, ¿verdad? Para consolidar, unir, unificar los datos que tengamos en diferentes hojas de cálculo y a estos datos les podemos aplicar diferentes funciones que ya la herramienta incluye, como lo es la suma, el promedio, el contar, que es para contar en general cuántos datos se encuentran, ¿verdad? Recordarles que siempre vayan a ver la pestaña progreso para que vaya teniendo en cuenta cómo vaya su progreso, sus barras, esperemos que con ustedes, pues, no vaya a suceder esta semana, ¿verdad? De que ustedes vayan a tener ahí, pues, que les estén escribiendo que ya terminaron la tercera semana y necesitan tener terminada hasta la cuarta, ya que con ustedes, pues, no sucedió esto, ¿verdad? La semana pasada, pero eso sucedió con el grupo de Excel básico, entonces, pero por cualquier cosa, usted tómele foto, ¿verdad? Tómele captura para que usted lo tenga ahí a la mano como comprobar de que usted ya tiene terminada lo que es la tercera semana, que esta columna está en esta posición, pues, si ya únicamente la que le va a ir faltando es la cuarta sección. A excepción de los que ellos solitos, pues, ya van avanzando, van trabajando y van resolviendo los laboratorios, pues, entonces, aquí va a haber, ya que se le va a ir completando prácticamente lo que es su 100% o 90, ¿verdad? O el 80% como mínimo, que es lo que se le pide, ¿verdad? Y una vez que ya vayamos terminando el curso y todo se vaya terminando, pues, ahí también le va a ir, aquí creo que les ponen también lo que es su diploma o certificado de que ha aprobado el curso, ¿verdad? Ya tenemos la próxima semana también, mire lo que es el examen final, ¿verdad? Así es que ya estamos, ya estamos adelantaditos con lo que es este curso, ¿verdad? Así es que agradecerle, ¿verdad? Su tiempo, su participación, el que hagan el espacio para poder conectarse a la clase, ¿verdad? Pues, gracias a Dios, no tuvimos inconvenientes con la lluvia, ya que dejó de llover, por lo menos aquí en esta zona donde yo estoy, ¿verdad? Me imagino que quizás en otras zonas ya se fue la lluvia también para allá, pero gracias a Dios, pues, pudimos terminar la clase de este día sin interrupciones de ese tipo. Así es que que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite y todos estamos bien para el día de mañana, jueves, nos conectamos de nuevo a las nueve de la noche. Feliz noche para todos. Buenas noches, Mimian. Feliz descanso, bendiciones. Feliz noche también, Alicia. Feliz noche, Wendy. Feliz noche, reina, que tenga un buen descanso. Bendiciones, nos conectamos el día de mañana, primero Dios.